Ana Victoria, la hija de Diego Verdaguer, hizo todo por salvar a su padre. Pidió apoyo al actor Toño Mauri para salvar la vida del cantante. Sean todos bienvenidos a su canal Farándula Hoy. Te invito a compartir este video, gracias por apoyarnos y quédate hasta el final para que te enteres de todos los detalles. Y si te gusta este canal, no lo esperes más. Suscríbete. Ante el grave estado de salud de Diego Verdaguer, su hija Ana Victoria, buscó a Toño Mauri, quien estuvo a punto de morir por complicaciones con el COVID, para tratar de ayudar a su padre. Recordemos que el pasado 27 de enero falleció Diego Verdaguer, tras sufrir complicaciones con el COVID. El cantante estuvo internado en un hospital desde el pasado mes de diciembre. Donde su estado de salud se deterioraba de manera importante. Por ello, su hija Ana Victoria, buscó a Toño Mauri, quien estuvo muy grave a causa de este virus, e incluso se sometió a un doble trasplante de pulmón para lograr salvar su vida, con el fin de pedirle algunos consejos al respecto. Un amigo en común de Ana Victoria y mío nos contactó. Le dio mis datos a Ana Victoria. Recibí una llamada de ella. Me platicó lo que estaba pasando. Y bueno, primero, me dio mucho pesar. Y también me dio gusto platicar con ella mi experiencia. Porque por lo que me decía, era prácticamente lo que me había pasado a mí. Relató Toño Mauri al programa mexicano de televisión Ventaneando de TV Azteca. Sobre la plática fueron surgiendo las cosas y le mandé un par de videos de mis testimonios en televisión para que los viera. Y sobre todo, que se sintieran con esa fuerza y esa interesa que se necesita. De acuerdo con el actor, el primer contacto fue hace un par de semanas y solamente le explicó su experiencia y le dio ánimos para poder lidiar con este difícil momento, porque nunca llegamos a ese punto de hablar de un trasplante. Tuve la oportunidad de contactarla con mis doctores para que platicaran. Y todo iba bien. Después, todo fue a través del chat, de mensajes, reveló. Hablé con ella y obviamente estaba muy triste, muy triste. Y con lo que me platicó, yo me di cuenta que era muy parecido a mi caso. Y entonces, lo que le dije y quise hacer, es que tuvieran mucha fuerza y no perdieran la esperanza. Comentó, son muchas cosas médicas y por eso preferí que los doctores se contactaran con ella. Toño Mauri asegura que le sorprendió el fallecimiento de Diego Verdaguer porque pensaba que estaba recuperándose. Todo iba bien y todo se estaba haciendo bien. Unos días que ya no nos escribimos, nosotros dábamos por hecho que todo estaba bien. Pero luego, tristemente, vino la noticia. Y fue un shock para todos. Concluyó Toño Mauri. Descansa en paz, Diego Verdaguer. Déjanos saber tus comentarios y suscríbete a nuestro canal para que estés al día en todos los temas de la farándula. Dale me gusta a nuestros videos. Gracias por apoyarnos y acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.